Empezamos. Entonces, Usana es un proyecto que te ayuda a mejorar tu estilo de vida. Lo que tenemos que hacer es tener el dinero suficiente, la salud suficiente y el tiempo suficiente al mismo tiempo para poder balancearlos, poder disfrutar lo que necesitamos. A fin de cuentas, como lo veamos, siempre vamos a necesitar esas tres cosas al mismo tiempo. En mi caso, muchas veces cuando yo no estaba trabajando, porque algunas veces dejé de trabajar, tenía mucho tiempo, empezaba a cuidar un poco más mi salud, pero me faltaba el dinero para hacer las cosas que yo quería hacer. Después, cuando yo me ponía a trabajar, y vaya que trabajaba, porque yo trabajaba muchísimas horas al día, a la semana, tenía el dinero a costa de mi salud y después invirtiendo todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, cuando mejor me iba en cuanto a dinero, cuando yo era empleado para otras personas, es que era cuando menos tiempo tenía yo para hacer mis cosas. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo las tendencias y cómo las cosas han cambiado y sobre todo ahora con el tema del coronavirus, esto ha cambiado completamente. La gente tiene mayor apertura para poder hacer nuevas cosas y todos tenemos que entender que tenemos que tener nuevos ingresos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener nuevos ingresos? Es a través de ventas que tengan que ver con internet. Las tiendas físicas están desapareciendo. En el caso de Usana, que hace productos nutricionales, una de las compañías que más presencia ha tenido de productos nutricionales en los últimos años ha sido GNC. En esta semana, esta semana de junio de 2020, GNC se ha declarado en banca rota porque su modelo de negocio estaba basado en las tiendas físicas. Cambian las cosas, durante tres meses las tiendas físicas se tienen que cerrar por disposición oficial, entonces empiezan a tener problemas. Bueno, durante estos mismos tres meses, Usana, que hace todo en línea, todo por teléfono, empieza a crecer y ha tenido muchísimo más crecimiento que los últimos dos años. Que vaya, que ya íbamos bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es no dejar de hacer las cosas que ya hacemos, sino incluir cosas que disfrutemos hacer. Y poco a poquito hacer la transición para estar más tiempo en las cosas que realmente amamos y menos tiempo en las cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? Para eso, es muy recomendable tener un ingreso extra. Por ejemplo, en Uber, si tú tienes un vehículo en buen estado y demás, Uber es un ingreso extra que no te debe de costar más. No te pongas a dar vueltas con el Uber para ver cuánto dinero consigues, sino si tú tienes algún viaje para ir a otro lado, para el otro lado de la ciudad, abres tu aplicación de Uber y si ves que alguien va para el mismo lugar, entonces te lo llevas. Ese es un ingreso extra que no te cuesta nada, porque tú de todas maneras sí vas para allá. Algo muy similar se hace con la aplicación de Blablacar, espero que conozcan. Yo cada vez que voy a México o me voy con alguien o me llevo a alguien. Y entonces compartimos gastos. Esa es la nueva tendencia de la economía. Además, afortunadamente, Usana, al darme ingresos, ahorita ya contándoles un poquito sobre mi historia, al darme ingresos constantes durante los últimos años, me ha permitido diversificarme. Es importantísimo que no, tus ingresos no dependan únicamente de una sola cosa. Yo ya tengo tres propiedades en Airbnb aquí en Querétaro y fui de los primeros aquí en Querétaro para tener propiedades. Afortunadamente me va muy bien, porque ya son pasivos que yo convertí en activos y todas las semanas me dan poquito dinero, pero me están dando dinero. En este momento, mi ingreso extra ya está apalancado, porque ya tengo tres. Y espero tener, ir sumando poco a poquito, porque es lo que debemos de hacer. Tener ingresos que no tengan que ver directamente con tu tiempo. Y esa es la clave para poder ser exitosos. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Tienes que ser emprendedor. Tienes que convertirte en un influencer. Tienes que crear tu propia marca o iniciar tu propio negocio. Y tu propio negocio lo puedes crear tú desde cero o te puedes asociar a algo que ya existe y que requiere tu ayuda. Para eso, lo que nosotros hacemos en este sentido de los retos que estamos enfrentando es balancear nuestro tiempo. Porque esas son las cosas que tenemos que hacer todos los días. Trabajar, pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, comer, hacer ejercicio, ver televisión también, intentar dormir. Aquí está un poquito resaltado intentar dormir, porque ¿cuántas veces no dormimos lo suficiente? Y eso a fin de cuentas lo vamos a tener que pagar con nuestra salud. Entonces, ¿cómo las queremos? Si nosotros queremos crear un nuevo negocio o queremos desarrollar una marca o tener nuevos ingresos, todo se va a reducir a cuántas horas hombre le puedes poner tú a ese negocio. Entonces, de manera tradicional, tú solito, si quieres meterle 100.000 horas hombre, que se traducen en cuántos clientes puedes atender, cuántas veces compartes la información de tu producto o servicio. Si tú trabajas 50 horas por semana durante 50 semanas, que son 2.500 horas al año, si lo haces por 40 años, eso es lo que te vas a tardar. 40 años en general, 100.000 horas hombre, a tu negocio, tu marca o tu proyecto de vida. Mejor aún, ¿qué te parece si hacemos un equipo de 100 personas? Ahora, los equipos de 100 personas no se crean de la noche a la mañana, pero poco a poquito, una vez al mes, dos veces al mes, agregas gente a tu equipo, todos jalándose en el mismo sentido, para que tú vayas, para que todos vayamos creciendo juntos. Cuando ya tienes a esas 100 personas, empieza a correr el tiempo, y si cada una de esas personas solamente 5 horas a la semana, eso quiere decir que una hora diaria, en 4 años ya se generó las 100.000 horas hombre, al negocio de todos y todos nos vemos beneficiados. Es lo que te queremos contar al día de hoy. ¿Cómo podemos balancear esto? Con una tendencia que es importantísima, la tendencia de salud. Afortunadamente, la gente ya le está cayendo el 20 de manera seria. Desafortunadamente, tuvo que venir un virus para realmente sacudir a la población mundial de cómo estamos. ¿Por qué? Porque más del 35% de la población no está atendiendo su salud. Nada más está reaccionando, igualito que los de ese 19%, que dice que si me duele, sí voy con el doctor, voy con el dentista, cuando ya me duele la muela, y aún así estoy buscando el mejor descuento porque no le doy tanto valor a mi salud. Después existe otro sector de la población, a partir de aquí, pero que es nada más el 19% de la población, donde empiezan a hacer cosas con su salud. Ahorita, este porcentaje está aumentando muchísimo, sobre todo en este sector, y para poder volver a ser conscientes de salud. Y lo que nosotros somos es que somos conscientes en las decisiones que tomamos alrededor de nuestra salud. Ahorita, para que en el futuro no tengamos problemas. Este virus no es el único que vamos a tener. No es la última pandemia que nosotros, esta generación, va a vivir. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Yo llevo 10 años preparando a mi cuerpo, a mi sistema inmunológico, todos los días dándole refuerzo para que cuando pase algo así, entonces yo pueda reaccionar de manera correcta. Y entonces, yo sí me considero un entusiasta de la salud. Hago ejercicio 5 días a la semana, tomo suficiente líquidos, trato de dormir mejor posible, trato de tener la mejor alimentación que puedo, suplementándola, por supuesto, porque por muy bien que comamos, necesitamos asegurarnos de tener todos los nutrientes todos los días, a todas horas, y tener una actitud mental positiva, que es la 7. ¿Ok? Entonces, así se divide la gente que está. ¿Qué es lo que tenemos? Que tenemos una gran oportunidad para ayudarle a otras personas a que se protejan, se cuiden en términos de salud. Todo el mundo tiene diferentes prioridades y es lo que vamos a hacer. Les vamos a ayudar a que tengan, a cumplir esas prioridades de salud. Entonces, aquí nada más se ve cuánta gente está consumiendo los productos nutricionales. En general, el potencial de mercado es altísimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos asociamos con una compañía que sabemos que para nosotros, desde nuestro punto de vista, vende los mejores productos nutricionales. Porque fue creada la compañía por un doctor inmunólogo y microbiólogo, con doctorado en ambas disciplinas, que no crea usana para hacer más dinero. Crea usana, crea los productos de usana para combatir justamente las epidemias que tiene la población. Se dio cuenta, después de 20 años de trabajo, se dio cuenta que en lugar de sacar la vacuna ya cuando pasó la epidemia, ¿por qué no nos protegemos? ¿Por qué no hacemos algo antes con nuestro sistema inmunológico? Entonces, usana lleva 28 años en el mercado. No es una compañía patito que salió de la noche a la mañana y que llega al mercado diciéndole, como es nueva, esto va a ser una gran oportunidad de negocio. Lleva 28 años consolidándose como la mejor compañía de nutrición celular. Y pregúntenle a cualquier otra persona, a una de las personas que están en otras compañías, pregunten para ti, ¿quién tiene los mejores productos? Y invariablemente van a decir, es posible que en el mejor de los casos digan, nosotros y los de usano. Siempre somos el referente en cuanto a calidad de los productos. ¿Ok? Es una compañía pública que no tiene absolutamente ninguna deuda. Tiene presencia en 24 países. Solo 24 países, porque en todos entra con la estándar más alto de calidad. Todos los productos. Los productos de nutrición celular, por ejemplo, aquí en México, ocho de ellos aparecen en el libro de referencias médicas. En México, es... Entonces, lo que se trata de hacer, que en estos 24 países tengan un estándar de grado farmacéutico. Lo que dice la etiqueta es exactamente lo que viene en las pastillas. Y está aprobado en potencia, disponibilidad, absorción. Y otros 18 criterios que no me sé de memoria. Porque no es necesario. Lo único que hago es yo confiar en que la persona que me lo recomendó tenía las mejores intenciones conmigo. En mi caso, fue mi hermana mayor que me dijo, tómate, tómate los productos de nutrición celular, que son las vitaminas y los minerales. Porque vio que yo estaba llegando en un momento en mi vida donde yo me sentía más cansado. Siempre pasaba a caer cabello, me empezó a salir panza y empecé a tomar malas decisiones en cuanto a mi salud porque era lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces dice, no, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. No porque nos esté doliendo algo ahorita, sino porque lo queremos hacer de manera proactiva. Entonces lo que hace Usana es que empieza a personalizar la nutrición para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos una diferente combinación de los productos para atacar lo que nos duele a nosotros. En mi caso, de lo más evidente, me duelen muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más evidente es que lo que se alcanza a ver es que yo tengo vitíligo. Vitíligo es una despigmentación de la piel. Y la primera mancha me salió aquí. Y empezó a crecer. Una mancha blanca desdolada, yo tengo la tez oscura, así que me se notaban muchísimo. Mi mamá lo tiene, así que yo genéticamente lo tenía. Y cuando más estrés estuvo en mi vida, se me detonó y me empezaron a salir las manchas de la cara. Y aquí alrededor todavía tengo una de atrás que era más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que yo intenté todo. Dermatólogos, nutriólogos, bueno, cremas, ungüentos, exposición solar, luz infrarroleta, todo lo que estaba. O sea, no recuerdo que él me subía a la azotea para tomar mis baños de sol y todo. Por ahí debo de tener una fotografía haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estaba desesperado y quería resolver el problema de mi piel, que se manifestaba en mi piel, que eso fue lo que entendí después. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a consumir sana, yo encontré documentos de medicina nutricional preventiva donde hablan de las principales enfermedades degenerativas. El vitíligo es una enfermedad degenerativa. Encontré el documento del vitíligo y la explicación decía, tu problema no es el problema de la piel, es un problema del sistema nervioso que está matando los melanocitos que crean la pigmentación. O sea, si lo sigues creando, pues si no estarías todo blanco como hay con Jackson, pero entonces lo que tienes es que tu sistema nervioso está alterado. Tienes que controlar tu sistema nervioso y tu sistema circulatorio, que es como llegan los melanocitos a todas las extremidades. Es por eso que en mis pies y en mis manos tengo la manifestación del problema. Insisto, manifestación del problema. El problema es por dentro y el resto de mi vida lo voy a tener. Porque las enfermedades crónicos degenerativas te acompañan toda tu vida. Pero si tú le das las herramientas adecuadas a tu cuerpo, puedes vivir con esas enfermedades y no morirte de ellas y no sufrir absolutamente ninguna consecuencia de ellas. El vitíligo no duele, como la gran mayoría de las enfermedades degenerativas, nada más que se ve. Y bueno, a todos nosotros nos importa cómo nos vemos y demás. Yo estaba soltero y hice compromiso y dije, así no voy a salir nunca. ¿Qué es lo que pasa? Que yo empecé a tomar esta combinación de nutrientes y un año después se me quitó la mancha que más me importaba. ¿Por qué les digo que un año? Porque la naturaleza funciona, pero funciona a su ritmo y funciona despacito. Después, todos queremos estar en nuestro peso óptimo. Todos. 90% de las personas con las que hables van a querer llegar a su peso óptimo, tanto para arriba como para abajo. Entonces, lo que hace Susana es que tiene productos que es el balance perfecto en grasas, proteínas y carbohidratos. Estos dos productos que se llaman Nutrimil, que son de diferente sabor nada más, son mismos productos de diferente sabor, sustituyen un alimento y se combinan para hacer un programa de desintoxicación de cinco días donde limpias a tu organismo para poder dar el borrón y cuenta nueva. Entonces, son estos productos y que incluyen también en la parte de la energía. Después, otra de las prioridades que tiene la gente es verse bien. En lugar de taparnos las pequeñas imperfecciones, lo que hace Susana es que crea una línea de productos dermatológicos que te van a nutrir, tanto tu piel, tu cabello y tu cuerpo. Entonces, lo que falta nutriendo, entonces la salud se te va a notar. Entonces, tienes crema limpiadora, tónicos, mascarilla, suero, crema de ojos, crema de día y crema de noche. Vean cómo la crema de noche tiene dos versiones y la crema limpiadora, porque no todos tenemos el mismo tipo de piel. Entonces, los vamos combinando y personalizando para poder hacerlo. Todo esto cuesta menos que la crema, la mejor crema que digas, que venden en Liverpool y en el Palacio de Hierro y demás. Todo esto, el régimen, es menos costoso que eso, con muchísimo mejor calidad. Ok, ahora, de vez en cuando tenemos que bañarnos, ¿no? Entonces, tenemos jabón, shampoo, acondicionador, crema de manos, crema de cuerpo, para proteger a nuestro organismo. Y por último, ahora está comprobadísimo que gran parte de nuestras enfermedades empiezan en la boca. Y para eso, Susana crea dos productos, la pasta dental y los probióticos orales, para poder darle nutrición a nuestra boca y que funcionemos mejor. Nuestra invitación contigo es que tengas un mejor estilo de vida. Que empieza con tu salud y esto después te va a dar un poco más de ingresos y después tiempo para disfrutar los otros dos. ¿Ok? ¿Cómo funcionamos nosotros? La manera de participar con nosotros, hay tres maneras. Puede ser cliente, socio recomendador o distribuidor. Te voy a explicar las diferencias entre estos tres, en términos de sus requisitos, los beneficios, cuál es el perfil de la gente y por último, cuáles son las actividades que cada uno de tus perfiles quiere hacer, tiene que hacer para que tú decidas cómo quieres participar con nosotros. ¿Ok? Entonces, como cliente preferencial, no tiene costo al registro. Ahorras inmediatamente cuando tú te inscribes, un 10% de descuento sobre el precio de lista. Puedes ganarte un 10% de descuento adicional si tú le avisas a Usana que le vas a comprar. Entonces, tú programas una compra recurrente y entonces esas siguientes compras van a tener un total del 20% de descuento. ¿Quién es el perfil de la gente que quiere hacer esto? Es gente que quiere mejorar su salud. Y la actividad que hacen los clientes preferenciales es consumir el producto. Ahí se acabó. Y esa es la relación que tú tienes con Usana. Ok. Después, existe la figura del socio recomendador, donde a diferencia del cliente preferencial, pagas por única vez 250 pesos del kit de bienvenida. Es un contrato mercantil con Usana porque aquí esto es completamente legal. Pagas impuestos y demás y te dan las herramientas para que tú empieces a hacer tu negocio. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes un kit de bienvenida, recibes los mismos beneficios que el cliente preferencial. 20% total, incluyendo las compras recurrentes. Además, tú recibes 10% en pesos directos de todo lo que compre la gente que directamente tú recomendaste el consumo del producto. No les tenemos que vender el producto nosotros. No les tenemos que entregar el producto. No se los tenemos que cobrar. No los tenemos que distribuir. Todo eso se hace a través de una aplicación, por teléfono o una página web, directamente con Usana. Todos nosotros compramos el producto directamente en Usana. Lo que sí hacemos como actividades es compartir los beneficios del producto. A mí me está funcionando de esta manera. Yo creo que te puede ayudar a ti. Yo llegué a mi peso óptimo utilizando el programa de Usana. Yo creo que tú también lo puedes lograr. ¿Quiénes son el perfil ideal para hacer esto? Es la gente que ya tiene influencia sobre otras personas. Un especialista de salud que ya tiene su consultorio o su práctica privada o pública. Y un empresario que ya tiene otros negocios y que quiere diversificarse para poder ayudar a más personas. ¿Ok? Entonces, después, la última figura es como distribuidor. Y es como un socio recomendador, pero con un poquito más de requisitos y muchos más beneficios. Entonces, un distribuidor necesita también comprar su kit de bienvenida. Hace una compra inicial de producto, del producto que tú quieras. Para ti, para tu familia, para tus vecinos. Entonces, tú compras el producto, lo escogemos, nos ayudamos y te llega directamente a tu casa. Y después, haces compras recorrentes. Estas compras recorrentes son las compras que recibes con el 20% de descuento. Los beneficios es que, además de cobrar el 10% directo en peso de lo que compra la gente directa a ti, ganas hasta el 20% del consumo de producto, de todo el equipo que tú estás creando junto con nosotros. Porque la invitación que te estamos haciendo aquí es para que tú seas parte de nuestro equipo. Y ya todos estamos jalando en una sola dirección. Además, recibes viajes e incentivos que son maravillosos. ¿Ok? ¿Quién es el perfil de los que necesitan ser, de los que quieren ser distribuidores? Es que seas emprendedor. O ya traes el chip o empiezas a desarrollar esa mentalidad, porque esto es completamente de mentalidad y de emoción. Es para poder ser emprendedor. ¿Qué hace un distribuidor? Además de consumir el producto, compartir los beneficios del producto. Lo que vas a hacer es que nosotros te vamos a enseñar el sistema. Nosotros llevamos más de 10 años haciendo este negocio. Ya cometimos muchos errores, ya aprendimos y seguimos aprendiendo. Pero pusimos de manera muy estructurada cómo funciona de mejor manera este negocio. Para que tú no andes dando vueltas como lo hicimos nosotros. ¿Ok? Entonces vas a empezar a desarrollar actividades. Y con eso vas a empezar a crear equipo. Recuerda que estábamos buscando 100 personas. Cuando tú creas un equipo de 100 personas, te vas a tardar 4 años para lograr los ingresos que nunca te has imaginado. La pregunta es, ¿cómo quieres tú participar con nosotros? Muchas gracias por tu atención.